Y bueno chicos de youtube bienvenidos a su canal, gracias por venir a ver el video del dia de hoy Y bueno como ven en el tutorial video les traigo un juego llamado Need for Speed Most Wanted Y bueno, en esta ocasión lo tenemos hackeado ya que he subido un anterior video sobre este juego Pero no estaba hackeado, y ahora, y ahora se lo traigo hackeado chicos Chicos, todo lo que vamos a necesitar para tener nuestro juego hackeado va a ser el APK del juego, los archivos del juego Y una aplicación llamada RAR, que la aplicación llamada RAR va a ser el proceso de extraer todos esos archivos en la carpeta OBB Bueno, una vez ya descargado el APK, los archivos y la aplicación de RAR lo que vamos a hacer va a ser abrir los archivos zip Vamos a irnos a, por ejemplo aquí yo tengo mis archivos zip, lo que vamos a hacer es pinchar en ellos Y automáticamente se estaría abriendo la aplicación de RAR, como ven Y ahora lo que vamos a hacer es darle en esta casilla de aquí, vamos a esperar que se ponga una flechita Como ven ya se ha puesto, y vamos a darle aquí donde dice extraer ficheros Le vamos a dar, y ahora lo que vamos a hacer es darle en el botón de examinar Irnos a la primera carpeta que nos aparece Irnos a buscar una carpeta, una carpeta llamada Android, como ven ahí está Y vamos a poner todos estos archivos en esta carpeta OBB Para que así se pueda correr bien nuestro juego Si ustedes no tienen esta carpeta, solo tendrán que creársela y ya está Bueno, una vez creada vamos a poner en esa carpeta Y vamos a darle en aceptar Y en aceptar Como ven ya se estarían extrayendo Pero a mi no se me van a extraer porque yo ya lo he hecho Bueno, una vez ustedes que hayan terminado de extraer todos estos archivos en la carpeta OBB lo que van a hacer es ya jugar nuestro juego sin ningún tipo de problema Yo aquí les voy a dejar una partida en cámara rápida Sobre lo que vendría siendo el juego Que vendría siendo todo hackeado y demás Y bueno, así se terminó el video Y bueno chicos, espero que les haya gustado este video Acuérdense de darle like, de suscribirse Y comentar aquí abajo en los comentarios si les gustó este video Si quieren que les traiga otro tipo de juego Y si no lo entendieron en algún paso de lo que yo les he explicado Háganmelo saber abajo en los comentarios Para así yo poder ayudarles Y nada Y bueno chicos, nos vemos en un próximo video Adiós Chau 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 ¡Suscríbete al canal!